El chico que no se queja es... Mimi. Lo sabía. ¡A tu izquierda! ¡Maripa! ¡Ah, aquí dan un perito al dedo! ¡Dime cuándo! ¡Atreus! ¡Busca el freno para detener el tren! ¡Debe ser algún tipo de palanca! ¡Esa es! ¡Ah! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando hermanito! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Detén el tren! ¡Creo que está a punto de... ¡No! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Madre! ¡Un troi! ¡Wooosh! ¡No! 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 ¿Qué no los podemos matar a todos? Así de fácil. ¡No! ¡No!